Han sido muchos intentos por dejarla, pero todo ha sido en vano Que la de, que se encuentra al borde del abismo el hogar y los sueños Sentiese muy fácil al culparme de que tú ahora estés muriendo Que olvidas que hace tiempo no logramos comprendernos Que ya no hay discusión, que no terminen tus peleas De alguna manera me lanzaste a que yo la esté queriendo Que hacía así sostenible el amor que estoy sintiendo Hoy lo dejo en tus manos, tú decides si me deja Que yo no voy a dejarla porque ella me gusta Es más que un capricho ese amor que me llena Si quieres condename, échame la culpa De al mundo que fui, quien falló y que me deja Si quieres yo cargo con todas las faltas Y pido perdón a mi Dios por tu tiempo Sé que soy culpable de amarte y amarla Pero entre ella y tú hoy elijo sus sueños Y no el crudo infierno de tu incomprensión Y a su amor me la soy No voy a dejarla porque ella me gusta Es más que un capricho ese amor que me llena Si quieres condename, échame la culpa Y al mundo quien fui, quien falló y quien me deja Porque todo el que nos critica El día que vi un amor así No lo entenderá mi amor No lo entenderá No me vayas a fallar Que por ti la voy a dejar No me vayas a fallar Que por ti la voy a dejar Cuando me peleabas ahí estaban sus besitos Mientras tú me hablabas sin respeto Ella me hablaba cariñosa Cuando iba a su lado era partir del purgatorio al paraíso Sabiendo que esperaba por mi el ángel más bonito Vestido de princesa y anhelando ser mi esposa Y yo Ay no voy a dejarla porque ella me gusta Es más que un capricho ese amor que me llena Si quieres condename, échame la culpa Y al mundo que fui, quien falló y que me dejas Si quieres yo cargo con todas las faltas Y pido perdón a mi Dios por tu tiempo Sé que soy culpable de amarte y amarla Pero entre ella y tú hoy elijo sus sueños Y no el clube infierno de tu incomprensión Que a su amor me lanzó No voy a dejarla porque ella me gusta Es más que un capricho ese amor que me llena Si quieres condename, échame la culpa Y al mundo que fui, quien falló y que me dejas Si quieres yo cargo con todas las faltas Y pido perdón a mi Dios por tu tiempo Sé que soy culpable de amarte y amarla Pero entre ella y tú hoy elijo sus sueños No me vayas a fallar Que por ti la voy a dejar Han sido muchos intentos por dejarla Pero todo ha sido en vano Primo Cami, Cami Y mis tristezas, Cami Y mi alegría, Cami Te quiero Ven qué razón tienes para exigirme que la des Que se encuentra al borde del abismo, el hogar y los sueños Sentiese muy fácil al culparme de que tú ahora estés muriendo Y olvidas que hace tiempo no logramos comprendernos Que ya no hay discusión, que no terminen tus peleas De alguna manera me lanzaste a que yo la esté queriendo Ya seas insostenible el amor que estoy sintiendo Hoy lo dejo en tus manos, tú decides si me deja Que yo no voy a dejarla porque ella me gusta Es más que un capricho, es amor que me llena Si quieres condena, bien llame la culpa De al mundo que fui, quien falló y que me deja Si quieres yo cargo con todas las faltas Y pido perdón a mi Dios por tu tiempo Sé que soy culpable de amarte y amarla Pero entre ella y tú, hoy elijo sus sueños Y no el crudo infierno de tu incomprensión Y a su amor me la soy, no voy a dejarla Porque ella me gusta, es más que un capricho Es amor que me llena Si quieres condena, bien llame la culpa De al mundo quien fui, quien falló y quien me deja Que yo entenderé Porque todo el que nos critica El día que vi un amor así No lo entenderá, mi amor No lo entenderá